Hola a todos chicos, soy Eric, bueno, te ponen la licuada un gran grande, voy a decir, hola a todos chicos, que tal, como estáis hoy, hola, aquí es Roger, estamos en un blog, vale, era para anunciar, por, de, que, por qué no subo videos, simplemente porque es, de colegio, de esto, de otro, de otro, vale, entonces no puedo subir videos, creerme, que yo subiré videos, esto es, de esto de mi padre, vale, bueno, vamos a seguir, no me habéis dicho nada en los comentarios, bueno, no sé si ustedes están escuchando, pero bueno, eh, chicos, no voy a decir nada en los comentarios, amigos, porque no voy a poder, yo sé si me escuchan más, eh, alto, más flojo, más de esto, más lo otro, eh, bueno, decírmelo, eh, dejármelo en el comentario, vale, yo no voy a poder dejar ningún link, ni nada, ya no me voy a estar temblando de frío, porque hace un frío, que espera, tío, bueno, por favor, ponedlo en 1080, no sé si lo tendré en 1080 o no, porque esta es una buena cámara, pero no voy, bueno, vamos a seguir con lo que íbamos, eh, voy a subir este video, porque me han entrado la gana, he estado viendo los videos, esto, lo otro, me han entrado la gana de subir un video, entonces he dicho, ¿y por qué no subir un video?, entonces he subido un video, claro, claramente, y os diré que, ¿por qué no subo videos?, porque no puedo, este es el otro de mi padre, mi padre está mucho tiempo, y, no sé qué así, porque aquí tengo, muchas cosas, bueno, grabaré videos, esto, lo otro, y no sé si mi padre graba videos, o no graba videos, pero, lo veré, adiós.